Cerro Porteño y Guaraní se enfrentaron en el estadio del club Azulgrana en Barrio Obrero, el equipo dueño de casa con la obligación de ganar para cortar la racha de Guaraní y acercarse en la tabla de posiciones. Llevaba peligro esta chance por intermedio de Morales, una de las primeras para el equipo de Cerro Porteño en un primer tiempo en donde fue levemente superior. Aquí de vuelta Morales, el equipo de Chiquiarse fue el que intentó, el que buscó Guaraní lo pero definitivamente la idea de Jubero era mantener primero la paridad y después buscar ganarlo. En la etapa complementaria, la más clara la había tenido justamente el representativo visitante con este testazo de Roberto Fernández, el concepcionero que termina siendo desviado de manera brillante por el golero brasileño Jean del cuadro Azulgrana. Después iba a ser nuevamente Guaraní el que iba a tener la posibilidad, aquí no podía conectar de buena manera Florentín, Josué Colmán recepcionaba el rebote, escapaba de muy buena manera el toque para atrás y el disparo de Florentín que era neutralizado. Eran los últimos instantes del partido, tenía Guaraní la chance primero, después Cerro Porteño con esta posibilidad de Luis Fariña ya sobre tiempo de descuento. No hubo tantas emociones, no fue el partido que esperábamos ver. Terminó 0 a 0, pero con esto Guaraní mantiene la diferencia. A propósito de los números del Campeonato de Clausura, Guaraní es el líder con 21, Cerro Porteño segundo con 16, River Play 14, Sol de América con 12, Libertad tras ganar la River suma 11, Luqueño 10, Nacional está con 9, 8 para Guaireña y Últimos, 12 de Octubre y Olimpia con 6 puntos. Esto a falta de los partidos del domingo y lunes. En la tabla de promedios el más comprometido sigue haciendo River Play con 1,115, producto de 116 puntos en 104 partidos jugados. Misma cantidad de unidades en estos tres años para el Portivo Luqueño, pero con un partido menos, por lo que de momento está en zona de promoción. Sol de América, ahí no más, 118 puntos reales en 103 partidos, también uno menos que River. Repira más tranquilos 12 de Octubre y Guaireña por ahora en la tabla de promedios que manda directo al último a la intermedia. En la tabla anual, Libertad es el que más puntos ha hecho, tiene 49. Mientras tanto, Guaraní está con 46, Cerro Porteño 44, por ahora los tres en Copa Libertadores. Libertad ya como Paraguay 1 por ser campeón de apertura. Pelean por el cuarto cupo, Nacional y Olimpia, 39 puntos para cada uno. Guaireña está con 34. De momento, Guaireña asegura la Copa Sudamericana. Olimpia Nacional justamente se enfrentan este lunes.